Bueno, hoy nos toca el barrio San Juan Bautista. Esto se viene trabajando desde el lunes. Comenzó, digamos, con todo lo que es la recolección de todos los vehículos en la calle para poder arrancar con las máquinas y el perfilado y así ensanchar todas las calles. Y bueno, después comenzamos con lo que es poda, cuneteo y las iluminaciones que en realidad mucha gente nos ha pedido, así que hemos cumplido al 100%. Hemos hecho un trabajo integral con todas las áreas. La verdad que el barrio quedó hermoso. Y bueno, hoy culmina, digamos, con todas las áreas del municipio donde la gente puede venir a consultar o hacer algún tipo de trámite, no sé, como habilitaciones comerciales, por ejemplo, también, ¿no? El área de catastro, tenemos asesoramiento jurídico, bueno, está la gente de acción social, el test de HIV. Y ve, bueno, un montón de servicios que la gente nos estaba pidiendo que vengamos acá al barrio, que tiene más convocatoria, porque todos son importantes, es que la gente puede hacer la licencia de conducir lo que es práctico y teórico. Así que bueno, justamente ahora están haciendo la charla y bueno, la verdad que nos pone muy contentos de que el ingeniero haya tomado esa iniciativa. Esta es nuestra segunda edición, porque la primera arrancamos en el San Pedro. Así que bueno, vamos a estar en todos los barrios, porque eso también la gente nos pregunta, que se queden tranquilas y que el mismo trabajo vamos a poder hacer, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos en el barrio San Juan Bautista, nuevamente acompañando junto a la dirección de discapacidad que pertenece al municipio. Estamos brindando información a la gente, todo lo que tenga que ver con la discapacidad y los servicios que brinda el municipio. En este caso, por ejemplo, puede ser la subinclusiva, el estacionamiento libre, el servicio Puerta a Puerta, que es un servicio otorgado por el Intendente Jorge Sofré desde inicios de su campaña. El servicio Puerta a Puerta permite que la persona con discapacidad motriz pueda asistir a los diferentes turnos que tengan. Cubrimos turnos médicos, cubrimos el banco, cubrimos también terapias, así que este servicio es exclusivamente para las personas que cuentan con discapacidad motriz, que están en un estado de vulnerabilidad y no cuentan con ningún tipo de obra social. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy la profesora en Folclore, también soy acompañante terapéutico de todos los talleres que brindamos con la dirección de discapacidad. Estamos haciendo un relevamiento también en el barrio San Juan Bautista que contamos con 52 personas en situación de discapacidad y a partir de todos los servicios que brindamos, que es la subinclusiva, el transporte adaptado, también contamos con diferentes talleres. Tenemos una terapista ocupacional, también contamos con una profesora en educación especial y también tenemos diferentes actividades artísticas para los chicos, se sientan contenidos, que puedan sentirse en un grupo, puedan compartir. También contamos con la merienda en el Semuar que se le entrega todos los días de lunes a viernes a partir de las 17.30 hasta las 19 horas. Yo soy Zuni, soy de financiamiento local y estamos en el barrio San Juan Bautista, estamos ofreciendo los bolsones saludables acompañados con otros emprendedores que son de plantas y aromáticas. Después tenemos los... estamos en conjunto con tránsitos, discapacidad, odontología, servicios, muchos servicios para la gente del barrio. El bolsón de frutas está a 4.000, al igual que el de verdura, y el de verdura trae zapallo, papa, cebolla, cebollita, perejil, acelga, lechuga y ají. Después el de frutas trae naranja, mandarina, banana, pomelo y manzana, a veces tenemos peda, es variado. Los puestos fijos son los martes y los jueves. Tenemos puntos en la 9 de julio de Ayacucho, en el barrio de Baperón, en la Rivadavia y Pringles, en la nueva Formosa, en el circuito 5 también soldados formoseños. Después hay días que también los miércoles estamos con puestos saludables en la avenida Rivadavia 25 de mayo. Son productos formoseños que salen del mismo productor a la venta. Son buenos productos y mejores precios, porque hoy en día en el mercado está mucho más caro. Bueno, nosotros somos de la parte de odontología, yo soy el doctor Gerardo Riquelme, y acá las chicas, el licenciado Ramírez es enfermero, y las chicas son las asistentes. Estamos en la parte de odontología, atención y toma de presión, test de azúcar o diabetes, así que estamos dando atención a toda la gente que se acerca, ¿no es cierto? Generalmente o principalmente son los chicos, son los que vienen y se hacen atender o se hacen ver, porque en realidad lo que podemos hacer acá es solamente verlo y darle una derivación a algún centro de salud o al consultorio particular, exclusivamente el mío, que yo los atiendo gratis, de parte de la municipalidad. Eso es lo que podemos hacer en la parte de odontología, y la parte de enfermería, médica, ya se encargan los médicos y los enfermeros de eso. Pero en la parte de odontología, tenemos muchos, hoy alrededor de casi 100 pacientes tuvimos hoy. Como le digo, solamente los miramos y le hacemos la derivación, más allá de que alguno necesita con urgencia, yo lo derivo a mi consultorio particular, en donde la atiendo con todo gusto y cariño, porque así se merece la gente.